Muy feliz de acompañar a Adriana y todo su equipo, una lista de personas, de candidatos muy buena, que lo expresaban recién en la conferencia, personas comunes y corrientes que no quisieron quedarse en su casa en la comodidad y ante las distintas situaciones que van viendo a nivel país, a nivel provincia, han decidido dar el paso y participar. Eso en definitiva es la clave de esto, la política la entendemos como un servicio público, como aportar algo, dar nuestro tiempo, aportar nuestras ganas, la experiencia que cada uno tiene desde su vida privada, desde su trabajo, saber lo que implica el esfuerzo, saber lo que implica todos los días levantarse, trabajar, remarla, pagar los impuestos, entender las distintas realidades, preocupados por la situación del país y tratar de transformar desde su lugar. Así que mi presencia aquí es acompañar a Adriana, la conozco ya hace un tiempo y sé del trabajo y el esfuerzo, de estos mismos valores que compartimos, que son valores morales, que son valores éticos y sobre todas las cosas, entender a la política como un servicio y se ha armado una lista, la verdad, muy muy buena, que esperemos que los vecinos de Tranquilauque nos acompañen. En lo particular yo creo que hubiera sido más importante ese tiempo ir lista de unidad, pero no se ha logrado, bueno, ok, hay una elección paso que también está presente, con lo cual en definitiva lo que hacemos ahora en septiembre es mostrar cada uno nuestras formas, nuestros estilos, nuestras propuestas, después la ciudadanía por supuesto va a decir quién va primero y quién va tercero, no hay mucha diferencia en eso o las distintas ubicaciones, pero en definitiva pasado 12 de septiembre nos va a encontrar todos juntos trabajando contra lo que realmente nos preocupa a todos y lo que nos une a todos que es, bueno, es el avance del kirchnerismo, el avance de la cámpora sobre todas las cosas, que eso nos preocupa muchísimo, el avance sobre las instituciones, el avance sobre el vamos por todos, esas son las cosas que nos preocupan en definitiva las que nos unen. Y esto es, pasó el 12 de septiembre, ahí esa misma noche estaremos todos juntos trabajando para la elección de noviembre que es la más importante, pero sin duda lo que estamos mostrando en septiembre, en estas pasos, son las distintas alternativas, aquí en Tranquilauquen hemos armado una muy buena lista, insisto, con personas que comparten valores, que comparten preocupaciones y quieren llevar soluciones, primero a los vecinos de Tranquilauquen, que es por supuesto para quienes trabajan, y después también con una mirada mucho más global a nivel provincial, una lista que acompañamos por supuesto a Diego y Colo Santilli, también con mucha experiencia, que viene mostrando junto a Horacio Rodríguez Larreta una forma de hacer política, una forma de trabajar, de escuchar, de buscar alternativas y soluciones a los problemas, y que en definitiva lo vemos con hechos concretos en cada lugar donde uno puede recorrer.